Bueno, volvió, no sé, se fue a Mar del Plata, no sé a dónde. Tu ha sido un posgrado en Mar del Plata. ¿Un posgrado en Mar del Plata? Ah, muy bien. Breve, fue reducido, de 48 horas. Mariano García de Realini con nosotros. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bueno, algunos dicen que la última bala que tenía Scioli, para descontar esta ventaja que tiene Mauricio Macri, la dilapidó en el debate, ¿no? Se viene analizando muchísimo el debate, hablando en las últimas horas, cómo le fue a cada uno, si hubo un ganador, si hubo un ganador por puntos. Bueno, cada uno tiene su mirada particular, pero sí hay una coincidencia de que el que salió mejor parado fue Mauricio Macri. En esto uno tiene que recordar cómo son los desafíos de las peleas de boxeo, ¿no? Cuando está el campeón en cancha, lo tenés que noquear para ganarle. Si no, gana el campeón. Yo me acuerdo de la pelea de Maravilla Martínez en la cancha de Vélez, que peleó contra un inglés que era durísimo, que le pegó unas buenas piñas. Y los que no entendíamos de boxeo decíamos, pero ganó realmente Maravilla Martínez. Y los especialistas te decían, al campeón hay que tirarlo. Hay que tirarlo, hay que voltearlo. Y ahí es cuando el retador se impone en la pelea. En este caso... Sí. O ganó Macri o fue un empate, en todo caso. Y es que en realidad, como venía Macri, con la sensación del ganador, ante un empate gana Macri. A eso iba. Pensemos lo que era hace un mes atrás, ¿no? Antes de la elección. Uno pensaba que el retador iba a ser Mauricio Macri y no Scioli. Que el gobierno iba a llegar con las de ganar. ¿Se acuerdan? Que en un momento ganaban por 15 puntos, después ganaban en primera arañando los 40, pero con 10 de ventaja. Bueno, terminaron ganando por nada. Y con la situación totalmente a la inversa. Sí, se dio algo que sí tiene que ver mucho con las sensaciones, ¿no? Porque a los números prácticos, el ganador de la última elección fue Scioli. Las sensaciones que el ganador es Macri. En el debate queda más o menos un empate. Y sin embargo, ante esa sensación que venía triunfalista de Macri, sigue ganando Macri. Bueno, y una de las claves de esto que plantea es, Muriel, lo hablábamos con datos fuera del aire. El clima de derrota que hay en muchos sectores. En el peronismo. En el peronismo. Tiene que ver con el traspié en la provincia de Buenos Aires, que no es una derrota más, que no es un cambio de color político en alguna provincia menor. Es el corazón del país. Digo, esto por la dimensión de la provincia. Es la capital del peronismo. La capital del peronismo gobernada históricamente por el peronismo. Hay algunos dirigentes históricos, intendentes, que todavía no entienden cómo va a ser esto de la relación con una mujer gobernadora y que no sea peronista. No lo entienden, no lo ven en la práctica. ¿Cómo imaginás, cómo imaginás, yo te lo preguntaba fuera del aire, qué va a hacer el peronismo el día domingo, el día de la elección? Sabemos que el aparato peronista suele movilizar micro, gente, va, busca a la gente a los barrios, lo lleva. ¿Se va a ver un peronismo activo o un peronismo trabajando a reglamento? Ah, en relación a la elección. Está bien lo que planteas. Va a haber intendentes que van a decir, viendo el escenario, van a decir, bueno, yo no quiero pelear por goleada, porque después el peronismo te saca los votos. Dice, ahí no cuidaste la boleta peronista, ¿por qué ganó Macri? Y hay muchos que están después con el pase de factura. Entonces va a haber muchos intendentes que no van a trabajar como si se jugaran la disputa del poder ellos mismos, no lo van a hacer con todos. Pero tampoco van a no hacer nada. Pero tampoco van a dejar que vuelva a aparecer la ola amarilla de cambiemos como ocurrió en la elección. Igual yo creo que lo del peronismo es otra historia en paralelo, me da la sensación. Es como una nueva rediscusión dentro del peronismo. Digamos, el peronismo se viene moviendo las tinieblas hace mucho tiempo. Y el otro día escuchaba a alguien decir, el peronismo quedó unuco después de la última elección, después de perder la provincia de Buenos Aires. Bueno, a eso iba de lo que significa la derrota en la provincia. Es tan grande, tan impactante, que algunos intendentes no se imaginan cómo se van a dar los próximos años con Vidal. Algunos hacen futurología, ya piensan en poner palos en la rueda. Me parece que en eso la ciudadanía argentina ya tiene otra mirada distinta, de saber que pueden medir tiempos duros. Pero apoyando al gobierno que tenga que venir, sea el de Ciel o el de Macri, lo cierto es que viene el de Vidal. Y lo que plantean muchos es, ¿qué viene en el peronismo? ¿Cómo se va a refundar el peronismo? ¿Cómo viene el peronismo renovador? Como en algún momento fueron este Cafiero y Menem. ¿Quién es hoy el presidente del PJ? Zannini, a nivel nacional, ¿no? Sí, o sea, hoy no es nadie. Nadie. Claro. Nadie, no existe. Bueno, si gana Scioli, lo contendrá Scioli. Si ocurre que pierde Scioli, estará en disputa entre quienes. De la Sota, Ustubey... No sé si de la Sota, ¿no? Bueno, Massa, pero Massa por ahí es de un lugar más amplio. Y ojo con Massa, ¿no? Porque hay muchos gobernadores que ya le están diciendo, no va a ser tan fácil, ¿eh? Que el domingo a la noche, si todo como indica gana este Macri, Massa es bienvenido al peronismo de nuevo y nos empieza a liderar a todos. Porque le ha dicho cosas durísimas a muchos gobernadores. El plan de Massa, hasta donde yo entiendo, es el convertirse en el referente opositor que incluya al peronismo y que el peronismo, el hombre fuerte, sea de la Sota. En su imaginario, hay que ver si esto, como decís vos, hay otros jugadores, ¿no? Hay otros jugadores, hay otros gobernadores que pudieron defender su territorio. Y hay otros actores, digo, Florencio Randazzo, ¿no? Totalmente. Que va a ser, claro. Que marca algunas diferencias y que cuenta con una ventaja, porque muchos, incluso hombres del peronismo, que dicen que este escenario no hubiera ocurrido si Randazzo estaba acá. Hubiese sido, claro. Y fue vetado por la Cicienta, nada más. Hay que decir ahí que eso es un escenario imaginario. Sí, está claro. Los 5 millones y medio de votos de Massa son. Sí, sí, lo de Massa está, eso está claro. Pero también es cierto que un voto más que Aníbal Fernández, Randazzo iba a ser. Sí, sí. Esto está claro. Y que el peronismo podía retener la provincia de Buenos Aires, que insisto, es el mayor daño que le hizo al kirchnerismo. Fíjate la fractura entre Scioli y Aníbal, diciéndose de todo, que tiré la boleta para abajo, que el que la tiene que levantar es Scioli, pero con todas estas diferencias quedó plasmado que la derrota en la provincia tiene un efecto fuertísimo ya de cara al balotaje. Todavía ellos se siguen repartiendo las culpas, ¿no? Dentro del kirchnerismo dicen la culpa la tiene Cristina por haber elegido a Scioli y dentro del peronismo dicen Aníbal Fernández por su imagen negativa. ¿Esperás algo, que ocurra algo distinto a lo que viene ocurriendo acá el domingo? Parece difícil, ¿no? Porque las encuestas ya marcan una diferencia que da la sensación que sería irreversible, a no ser que en estos cuatro días haya un cambio contundente. Scioli de recorrida intensa, profundizando esta campaña del miedo que Macri va a devaluar, que volvemos a los 90 y demás, como que Scioli no tiene nada que ver con esa época. Y Macri dice no hagamos más nada, ¿eh? Hasta los principales voceros... Macri levantó al Dera, ya está. O sea, se llaman a silencio y dicen aprovechemos el buen humor que la gente en las encuestas se ve reflejado, más de un 40% los vota para decir no quiero saber más nada con el kirchnerismo, mantener el buen humor y no hacer más nada. Algunas apariciones de Mauricio en televisión, una recorrida en algún barrio y se acabó la campaña. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. El martes que viene te esperamos analizando ya al nuevo presidente. Claro, claro, claro que sí. Tommy. Bueno, rápidamente, cortito, confirmó finalmente Charlie Jean en el programa Today de NBC en los Estados Unidos que es portador de HIV, es HIV positivo. Finalmente lo confirmó hace instantes, nada más, hace unos minutitos, lo confirmó la televisión de los Estados Unidos, así que bueno, vimos la previa, la verdad que acertada. Ahí estamos viendo justamente imágenes de lo que fue la entrevista de hace unos minutitos nada más con Charlie Jean, en donde, bueno, finalmente admitió y confirmó... Hay que decir que hoy en día el HIV perfectamente se puede llevar y es una enfermedad que no es mortal, que hoy se trata bien tratada, se convierte en una compañía, obviamente, no es menor, pero uno puede morirse de viejo tranquilamente. Exacto. No es como antes, hace 30 años vos decías, tengo HIV y era terminalísimo. Y está americano. Ah, claro. ¿Y hace cuánto se sabe el disco? Bueno, no, en este trayecto no. Ok. La revista amarilla a la que nos referíamos tenía razón. Sí, TMZ, mirá. Pero bueno, una noticia que, bueno, obviamente toca al mundo del espectáculo internacional. Pero volvemos acá un ratito y por ahí lo podemos meter a Mariano García Rallini, un especialista, obviamente, en política. ¿Por qué? Porque tal vez lo tiene Don Sirio, ¿eh? Don Sirio lo tiene el papá de Jessica Sirio. Claro. Obviamente sería el yerno de Martín Insaurralde, el intendente de Loma de Zamora, ¿verdad? Ah, claro. Ahí entras vos. Ahí entras vos, claro. No, no es que te invito por cualquier cosa. El padre. ¿Qué hiciste vos? El yerno. ¿Y qué pasa con ese hombre? Ah, claro. Claro, el padre de Jessica Sirio es el yerno de Martín Insaurralde. No me diga que le consiguieron un puestito en la municipalidad. No, atendice estas imágenes. Es el suegro. Claro, no me cerraba la... Yo dije, perdón. El suegro, el papá, el Insaurralde es el yerno del padre de Jessica. Ah, bueno, eso. Bueno, no importa. Bueno, cuestión, ¿qué pasó? Bueno, ayer se encadenó la plaza principal de Lomas de Zamora. No, no. No, miren esto porque son increíbles. Imágenes, ¿eh? De Don Sirio ayer en la plaza. Me estás cargando. Pobre, es otro otro que lo bombea Scioli. ¿Te das cuenta? ¿En qué te han convertido, Don Sirio? ¿Te das cuenta? ¿Y por qué se encadenó? Esto es real. Es una operación. Es una operación, Mariano. Es una operación del macrismo. ¿Vos decís? Lo mandó Marco Peña. Seguramente. Esto es verdad. De hecho, en un momento se le acerca un policía. Bueno, está reclamando por su casa. La casa donde vivió toda su vida, que era de su abuela y que después obviamente heredó él. Y al parecer esta casa habría quedado en manos de su ex mujer. Cuando se separaron, la ex mujer se quedó con la casa y está protestando justamente con globos. ¿Y qué tiene que ver la municipalidad con eso? Y bueno, no sé, la tab es el lugar donde está él. Así que bueno, ahí están las imágenes de la ciudad. No tiene buena relación, me parece, con la hija, ¿no? No, pésima. Está todo bien que se encadena y todo. No entiendo por qué los globos. Para que lo vean. Para que lo vean. Ah, por eso. Pero le cambió el color, nada más. Rápidamente, mientras le mandamos un saludo a los amigos del control que están esperando que entreguemos, ¿vamos a ver un mensajito de Facebook? Dale. ¿Eh? A ver, ¿qué dice Florencia? Florencia González. ¿Está radiante, Nuria? Sugiero. ¡Ah! Por favor, los ojos de Tato. Así nos ilumina el día. Hacerlo en plan. Chupa, chupa, chupa. Vamos a comerla. Más que el otro día dijo, no sabía que Tato tenía ojos claros también. Cuánta mujer. Lorena, ojo, porque no sabes. Desde que Tato hizo el libro, el último libro, el último de todos sus libros, no sabes cómo están. No sabes cómo están aquí. Que se corte el gato antes. Cortate el gato. Cortate el gato. Tato, cortate el gato. ¡Buen parte! ¡Buen parte!